Y como todos sabemos, los guatemaltecos diariamente somos afectados por la delincuencia. Sin embargo, este flagelo también impacta en el recuerdo de las personas que ya no se encuentran entre nosotros. Es el caso de una baranda que se encontraba en la tumba del general Justo Rufino Barrios. Esta baranda fue robada hace varios días y ya no se encuentra en el lugar. Es por eso que esto significa un golpe duro a la historia de Guatemala. Viene uno al cementerio y no encontrarse la baranda, que es significativa de Justo Rufino Barrios. Estamos hablando de 1892. Entonces hace muchísimo tiempo que estaba allí y ahora ya no está. Bueno, usted nos comentaba que estos son cañones reales. Por supuesto, son cañones que están pintados con los colores de la liberación. Pero sí son cañones, cuando tengan la oportunidad de tocarlos, son de hierro. Algunas piezas de esta tumba son provenientes de Francia. El cobre con que se labraron las esculturas es proveniente de Bélgica y en su conjunto el precio de la pieza histórica fue de 85 mil pesos oro. Incluso en el área del suelo también se puede observar cómo es que fue arrancada esta baranda. Observen ustedes en este lugar específicamente cómo es que ha quedado levantado los pedazos de concreto. Y ahora pues llegamos a la tumba de la familia Méndez Montenegro en donde se encuentran los restos del expresidente Julio César Méndez Montenegro. Pues esta tumba también ustedes observan. Hay letras, las letras que identifican este panteón. Ya no se encuentran únicamente las marcas. Este panteón, ¿de qué año data aproximadamente? Bueno, a veces estamos hablando ya, es moderno, en los años 60. Y está aquí Julio César Méndez Montenegro y estaban las letras de bronce. Lo más codiciado acá es el bronce y el mármol. Pese a que el Camposanto cuenta con agentes de seguridad, los hechos delictivos continúan. Robos de lápidas en algunos casos y se han presentado las denuncias que corresponden también. Pero también quienes laboran en el lugar son afectados. A don Oscar le han robado tres bicicletas. Una es porque las he dejado aquí atrás, mientras voy a traer agua allá a la pila. Y de ahí pues, quiera o no, uno ya ni en cuenta de quién es. Pero sí, alguno sí, lo agarré la vez pasada que me dijo él mismo. Yo me la llevé, me dijo eso. Y finalmente nos encontramos en el panteón de la familia del expresidente Jorge Ubico. En este lugar se encontraba un busto del exmandatario. Sin embargo, en esta ocasión o en este caso fue por decisión de la familia que ellos tomaron la medida de retirarlo del lugar debido a que se conoce el tema de inseguridad en esta área. Fue la decisión de las familias debido a la delincuencia, ya que es una pieza codiciada. Es el único busto de este expresidente en el país.